hola a todos en este vídeo vamos a hablar sobre las instalaciones eléctricas puntualmente vamos a detallar lo que es la acometida que la acometida la acometida es la instalación eléctrica que proporciona la compañía de electricidad en este caso tenemos en esta red de distribución tenemos tres líneas o tres fases l1 y l2 y l3 y el neutro o también llamado fase 1 fase 2 y fase 3 bien en esta línea va a ser de tensión de 380 volt que quiere decir esto que si yo mido con un voltímetro entre fase y fase voy a obtener una lectura de 380 volt y si yo mido entre fase y un neutro voy a obtener una lectura de 220 volt esta es la tensión de línea que nos proporciona la compañía de energía acá luego aparece el medidor el medidor es un contador el medidor es el encargado de contar cuánta energía atraviesa el medidor entonces la compañía eléctrica lo que hace es tomar los dígitos de consumo acá lo que nos muestra es la acometida la acometida de esta instalación eléctrica es está dada por dos cables de alimentación en este caso este medidor o esta instalación eléctrica es mono fácil está porque tengo un cable que está alimentado a la fase y uno al neutro y de tensión de fase es de 220 volt para mencionar algo adicional esta acometida o esta alimentación únicamente lo puede realizar operario o personal de las compañías eléctricas y no lo puede hacer cualquier electricista idóneo acá se ve que aparece la llave del tablero principal o la protección principal en este caso es una termomagnética de 2 x 25 es la térmica del tablero principal de entrada donde la salida del medidor ingresa aguas abajo de la térmica en este caso el cable de entrada de la acometida es de 6 milímetros cuadrados luego aparece la jabalina la jabalina o la puesta a tierra es un requerimiento de las empresas eléctricas o de las compañías eléctricas es esencial que se tenga puesta a tierra luego aparece el tablero seccional el tablero seccional es el encargado de distribuir la energía en una instalación eléctrica el tablero seccional se encuentra dentro de la vivienda o dentro del inmueble en este vídeo únicamente estamos detallando la parte de cableado y alimentación no estamos hablando de tablero eléctrico hay un vídeo especial que trata de tablero eléctrico acá vemos que tenemos la alimentación del tablero principal lo que hace es distribuir o llevar energía al tablero seccional el tablero seccional se encarga de distribuir esa energía recibida del principal a cada uno de sus circuitos eléctricos entonces la sección de alimentador del tablero seccional en este caso 4 milímetros cuadrados si ustedes se fijan el cable de alimentador de la cometida es de 6 y el de seccional y el seccional es de 4 milímetros en este caso estamos puntualizando únicamente el cableado ya que la sección de cable es de 4 milímetros la sección de cable de alimentador de la puesta a tierra también tiene que ser de 4 milímetros entonces ahí aparecen los artefactos donde van a estar conectados los circuitos eléctricos en este caso tenemos dos circuitos un circuito y UG que hace referencia a la iluminación de uso general en este caso la sección del cable es de 1,5 milímetros cuadrados en el segundo caso este UG toma el uso general y la sección de cable es de 2,5 milímetros cuadrados eso para que se tenga en cuenta a donde va a ir distribuido esos cables o al destino de los cables acá tenemos el fantasmita que es el el logo de este video acá tenemos un esquema gráfico de las partes fundamentales de una instalación eléctrica tenemos la red en este caso la red es de 220 volt tenemos el pilar el pilar o el nicho a donde se aloja el medidor la acometida de red y detrás del medidor o gabinete medidor encontramos el tablero principal el tablero principal donde se aloja la termomagnética principal que luego lo que hace es suministrar energía al tablero seccional arriba tenemos la simbología eléctrica normalizada de tableros son el TP hace referencia al tablero principal y el TS al tablero seccional arriba tenemos el medidor que parte de todo del medidor de la red y del medidor hacia abajo el tablero seccional dijimos que iba dentro del inmueble acá tenemos dentro de este plano o del dibujo eléctrico nos muestra que está dentro del inmueble bueno este video es de manera informativa si no se suscribieron al canal suscribanse así pueden recibir más videos sobre instalaciones eléctricas bueno les mando un saludo grande y hasta luego gracias hasta luego chau ¡Gracias!